Aprendiendo y Viviendo la Fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, Santo, de mi sanidad y próspero año nuevo. Buenos días, bienvenidos a su programa católico de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe, este sábado de bendición. Yo soy el diácono Fernando. Muy buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Regina Edía les saluda. Y felices Pascuas, 50 días hasta Pentecostés es un tiempo precioso, el Señor camina con nosotros. Cristo ha resucitado, Reginita, verdaderamente ha resucitado, queridos hermanos. Qué tiempo tan precioso y de alegría y de emoción, así que estamos súper bendecidos. Pues, y qué emoción, vamos a empezar con una oracióncita este sábado para dar gracias y bendecir al Señor en este tiempo de Pascua. Así que donde quiera que estén queridos hermanos, júntense como comunidad y oremos. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, de gracia, te agradecemos infinitamente porque nos permites llegar a los hogares de nuestros hermanos y hermanas para compartir este momento de gracia y de bendición. Te pedimos Señor, ahora que celebramos la Pascua, la Resurrección, Cristo camina con nosotros. Que nos ayudes a todos nosotros a poner nuestra mirada siempre en las cosas celestiales. A poner nuestra mirada en Cristo el Resucitado. A saber también Señor en este tiempo de Pascua, que cualquier problema, que cualquier situación difícil es tan solo un paso para la Resurrección, para la resolución. Te pedimos humildemente Señor, por una reforma migratoria, por todos los enfermitos de la comunidad, especialmente nuestra hermana Marina, también una parejita que nos ha pedido mucha oración por ellos, por la unidad familiar, por la unidad entre matrimonios, entre padres e hijos. Gracias por este día, gracias por tu amor, bendice Señor a todos los que están mirando este programa, cuídalos y protégalos siempre. Por Cristo nuestro Señor, amén. Amén, 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 increíble. Bueno, es Sábado de Gloria, Reginita, pues vamos a, estamos en lo mero, en el tiempo precioso, ¿verdad? Cristo camina con nosotros, Reginita. Amén, amén, amén. La semana pasada celebramos el Sábado de Gloria. El Vía Crucis. Bueno, el Tridio, bueno, sí, sí. El Tridio, sí. Entonces, ¿cómo celebramos? Pues este Sábado de Gloria. El Sábado de Gloria, ¿no? Y ya pues la resurrección, como hemos dicho, gracias a Dios. Y luego el Domingo de Pascua, ¿no? Y el Domingo de Pascua, amén, amén. Y el Domingo de Pascua, amén, amén. Sí, hermoso tiempo, hermoso tiempo, pues para ayudarnos a reflexionar y a vivir una mejor vida cada día. Cada día, perfecto, excelente. Bueno, pues, queridos hermanos, les agradecemos muchísimo por quedarse con nosotros. Este, vamos a una alabanza para alabar y bendecir al Señor este Sábado de Pascua. Amén. Ven y sígueme, déjalo que tienes, reparte ya tus bienes, lo mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana nueva vida en mí tendrá. Ven y sígueme, déjalo que tienes, reparte ya tus bienes, lo mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana nueva vida en mí tendrá. Señor el Domingo de Pascua, amén. Señor el Domingo de Pascua, amén, 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 amén. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana nueva vida en mí tendrá. Ven y sígueme y deja lo que tienes Reparte ya tus bienes, no mires para atrás Ven y sígueme que mi lluvia es bueno Y mi carga liviana nueva vida en mí tendrá Muchísimas gracias por quedarse con nosotros Continuar con nosotros esta alabanza preciosísima Ahora sí nos preparamos para las lecturas Así que tenemos de sábado de Pascua, primer sábado de Pascua Bendecidos, el Señor está caminando con nosotros Reginita, ¿cuál es la lectura que tenemos para este primer sábado de Pascua? Para el sábado, este sábado, primer sábado de Pascua Pues ahora tenemos Hechos 4, capítulo 4 del 13 al 21 Y nos dice Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan Que eran hombres sin instrucción ni preparación Pero sabían que habían estado con Jesús Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí De pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal Mientras deliberaban entre ellos Decían ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo Y nosotros no podemos negarlo Pero prohibémosle que hablen más de ese nombre Ante ninguna persona No sea que esto se extienda entre el pueblo Llamaron pues a los apóstoles Y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús Que ni siquiera lo nombraran Pedro y Juan le respondieron Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios Que les hagamos caso a ustedes En vez de obedecer a Dios Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído Insistieron ellos en sus amenazas Y los dejaron en libertad No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo Pues todos glorificaban a Dios Por lo que había sucedido Sabiéndose además que el hombre Milagroso sanado Tenía más de 40 años Esta es palabra de Dios Ya la vamos Señor Que increíble verdad O sea que palabras tan preciosas Nos recuerda muchísimo Dos cosas Reginita que me gusta mucho Porque dice que Juan y Pedro Hombres que no tenían educación Instrucción 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 Y me recuerda muchísimo muchísimo Este dos partes La palabra donde dice que el Señor Dice en saltece Eleva a los humildes Dice para avergonzar a los letrados y leídos Porque el que se crea más grande Verdad será el más pequeño Pero el más pequeño será el más grande Y la segunda cosa me recuerda mucho Reginita Cuando uno va a vivir el encuentro misionero O cuando va a la renovación carismática A la vida en el Espíritu Santo El seminario de la vida en el Espíritu Santo Y se mira uno que personas sencillas Quizás han tenido ni siquiera educación El segundo año de educación Pero por esa dedicación a nuestro Señor Hasta dan unas pláticas preciosísimas Claro Preciosísimas Me acuerdo mucho un querido amigo no sabía leer Y se lo memorizó Le dijo a la esposa El tema que le tocaba La esposa lo escribió Y él se memorizó Y de memoria Le dio verdad Porque todo ese esfuerzo que hace ¿Por qué? Porque no es uno Sino es Cristo Jesús por medio de uno El Espíritu Santo que ayuda A cualquier persona que tiene fe en Dios Les ayuda a hacer lo imposible Lo que el hombre cree imposible Pero para Dios no es Y como decía No tengo oro ni plata Pero en el nombre de Jesucristo Levántate y ándate Así es Y es lo que los tiene ahorita en problemas ¿Verdad? Pero ellos mira Que bonito como dice esa parte Al final como dice Dice ustedes mismos miren Que sería lo correcto Hacerle caso a ustedes O hacer caso a Dios Y precisamente le iba a decir eso Me gusta esa parte Porque en realidad O sea Van a haber tantas Cosas quizás que nos Traten de desvadir Del camino de Dios No Pero no hay que hacer caso O sea La palabra es Vida Eterna Vida Verdadera Así es que tenemos que Seguir esto Al Señor Amén Muy bien Y ahora si pues el salmo Queridos hermanos Vamos a poner un salmo precioso Que lo grabamos justamente Durante el sábado de gloria Así que aquí está Un salmo Para alabar y bendecir al Señor Cantemos al Señor Sublime su victoria Ver a sing to the Lord He has covered himself in glory Cantemos al Señor Sublime su victoria He has covered himself in glory Cantemos al Señor Sublime su victoria Carroza y caballo Arrojado al mar Él es nuestra fuerza y poder Enzalcemos al Dios De nuestros padres Cantemos al Señor Sublime su victoria Let us sing to the Lord He has covered himself in glory The Lord is our mighty defender Lord is his name Their Lord warriors Have been cast into the sea The best of Pharaoh's army And has drowned in the Red Sea Cantemos al Señor Sublime su victoria Let us sing to the Lord He has covered himself in glory Las ondas los cubrieron Bajaron como piedras Tu viesca es terrible Y fuerte poseyó Con tu mano derecha Con tu mano derecha Con tu mano derecha Con tu mano derecha La gloria El Padre El Espíritu Santo Descenda sobre vos Y amén 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 siente amada y el error más grave de las jóvenes y de las señoras ahorita es que creen que el marido, los hijos les deben de dar la felicidad que les faltó. Bueno, ¿quién dijo que debíamos de llegar a una relación con Saldo en contra? No, 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 si yo voy a una relación es porque tengo algo que ofrecer, no nada más voy a suplicar. Yo leí una frase de Jorge Luis Borges que dice, la peor de las indigencias es mendigar amor y no, la mejor manera es que empieces a quererte, que cada mañana te levantes y digas, me quiero, me valoro, me respeto, valgo mucho y por eso merezco mucho, porque una persona que camina con esa convicción se nota, una persona que se quiere lo detectas, tú detectas al platicar con alguien quien se siente valorada, querida, amada y no hay nada que llene más para mí que sentirme pleno de Dios. Exactamente. No se vayan, que continuamos en un momento. Muchísimas gracias, queridos hermanos, gracias Javiercito de Sagrado Corazón que nos ayuda con este Salmo, como está preciosísimo y luego pues ahora sí nos preparamos para el Evangelio. Aquí tenemos una alabanza para prepararnos al Evangelio. Su descendencia perdura eternamente. Su descendencia perdura eternamente. Cantaré eternamente del Señor las bondades, que anunciará mi boca tu lealtad por todas las edades, pues el Señor ha dicho, mi amor es un amor eterno. y mi fidelidad más firme que los cielos. Y mi fidelidad más firme que los cielos. Su descendencia perdura eternamente. Su descendencia perdura eternamente. Su descendencia perdura eternamente. Su descendencia perdura eternamente. Y mi fidelidad más firme que los cielos. Su descendencia perdura eternamente. Su descendencia perdura eternamente. Su descendencia perdura eternamente. Su descendencia perdura eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, mi Dios, mi Roca salvadora. Yo le aseguraré mi amor por siempre. Pues mi alianza con él no se revoca. Su descendencia perdura eternamente. Eternamente, su descendencia perdura, eternamente. Gracias hermano por continuar con nosotros, gracias por estas alabanzas, gracias por la invitación del Padre Alan a la convención misionera, y ahora si nos preparamos para el Evangelio. Y ahora si con amor podemos decir, Aleluya, 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 Aleluya. Queridos hermanos, el Evangelio de este sábado viene de San Marcos, capítulo 16, del 9 al 15, San Marcos, capítulo 16, del 9 al 15, y se vayan por el mundo, por todo el mundo, proclamando la buena noticia. Entonces Mateo 16, del 9 al 15. El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue a contárselo a los suyos que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no lo creyeron. Después se apareció con otro aspecto a dos de ellos que iban paseando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco ellos les creyeron. Por último se les apareció a los once cuando estaban en la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Bueno, queridos hermanos, pues estamos aquí, bendecidos de un tiempo precioso. Más coloraditos ahorita, más coloridos, porque nos llevó un poquito de luz también. Pero igual, qué cosa tan linda, ¿no? Y esta es una de las cosas como el aviso del Señor viene por la persona que uno menos espera. ¿Verdad? En este caso viene el Señor y dijo, yo vine por los que están enfermos, ¿no? Y entonces los que supuestamente estamos sanos no podemos cerrar nuestro corazón y nuestra vida a las cosas del Señor. Claro. También me gusta aquí lo que dice, o sea, que cómo se aparece a María Magdalena, a una mujer. Sí, y dice, pues que, o sea, los otros no le creyeron a ella. Entonces, este, pero Jesús la usa a ella como un testigo de su resurrección. Fíjense nomás a la mujer que en los tiempos después de Jesús, la mujer era... Era relegada, era, sí. Súper, o sea, segunda clase. Y miren qué lindo aquí, cómo Dios, o sea, en su infinita sabiduría, cómo eleva a la mujer. Pues sí, también a María, gracias a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Pues, queridos hermanos, qué tiempo tan precioso. Léelo en tu casa, compártelo, deja que el Señor te hable, te hable y ve con fuerza y le iré este sábado a alabar y bendecir al Señor. Y no te olvides que continuamos a las diez y media, así que no nos vayas, no te vas a ir a ningún lado. Continuamos a las diez y media y ya sabes, queridos hermanos, nos estamos preparando porque Magnífica tiene el 20 de abril. ¿Qué tiene el 20 de abril? Blanca Ruiz, que va a estar en el Sagrado Corazón, en el gimnasio del Sagrado Corazón. Y la donación tan poca es cinco dólares por persona. Así es que ya está la venta en las iglesias, me imagino que están ya vendiendo. Y si no, pues vayan al Sagrado Corazón, ahí tenemos boletos para que compren. También, Reginita, les queremos invitar, queridos hermanos, porque nuestro querido hermano Julio Macuíxtlel se ha comprometido que cualquier parte, cualquier conferencia, cualquier segmento que se enseñe en este programa, él se los dejará llegar a ustedes. Lo que tienen que hacer es llamar al teléfono del programa 760-219-9345. Así que nuestro hermano Julio está dispuesto para servirles en este tiempo precioso también. Cualquier programa, cualquier conferencia, cualquier congreso que hayamos grabado, con mucho gusto se los dejamos llegar a ustedes también. Gracias, gracias compadre y pues gracias a todos ustedes que, si gustan aquí, como dice Fernandito, pedir un segmento de este programa. Y también, también tenemos boletos para la segunda convención misionera. Apúrense porque se van a acabar, Doctor Lozano, Yesenia, Tijuana, Horacio Trujillo, Sandy Caldera, el Padre Daniel, así que perfecto, les invitamos. Música, va a haber desalabanza, bendiciones, santísimo, todo precioso, pues sería primero de junio. No se la pierdan, no se la pierdan, compren sus boletos. Bueno, queridos hermanos, gracias por quedarse con nosotros, nos miramos a las diez y media por este mismo canal. Y todo esto lo deseamos porque Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y también es grande, que Dios los bendiga y aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Gracias, Reginita. Amén. Muy buenos días, amado pueblo de Dios. Mi nombre es Sonia González, represento al Ministerio de Magnificat y con mucho amor y gozo les invitamos para el próximo evento que tendremos, abril 20, aquí en la Iglesia del Sagrado Corazón en el gimnasio. Y vamos a tener un gran evento con la hermana Blanca Ruiz para que ya se vayan preparando. La donación va a costar cinco dólares y esperamos que se venga a gozar con todos nosotros aquí en el Magnificat. Que Dios les bendiga y nos miraremos pronto. Hasta pronto. Adiós. Hola, ¿qué tal amigos de Aprendiendo y Mediendo la Fe? Les saluda Eduardo Beráster y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo. Mi nombre es Gustavo Hernández. Telma Hernández. Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración, el Espíritu Santo, que pertenecemos aquí de Palm Desert, de parte de la Renovación Carismática. Queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de 7 a 9 de la noche. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo que Dios los bendiga! Si sientes un orgullo muy cerca de ti, un ángel llevando para recibir todas tus oraciones y llévalas a tu cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo, todo sobre la luta, hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay un ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesias subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia salera, ella canta, ella baila, ella guía, comprela, enfrenta el infierno y visita el mar. Siente la brisa del pueblo de tu ángel ahora, escucha hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vamos a llevar. Y esta bendición es para ustedes y para todos sus familiares. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.